Andan le 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 bala 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 Andan le 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 bala bala A la la, a la la, a la la, a la la A la la, a la la, a la la, a la la Y para que me saluda cuando me ve y luego me tira Cazado me tiene con tu hipocresía Y con paz a paz se va Ahora me llama, ahora me llama Y el día menos pensado voy a dar Para que me saluda y luego me tira para un lado Oye, me tira para un lado, me tira para el otro lado Para la niña y para la señora Yo no sé por qué te llaman señor Para la niña y para la señora Y tú eres una traidora Para la niña y para la señora Y yo me deje tranquilo y tu corazón se lo implora Para la niña y para la señora Ale, le, le, ol, 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 ol Y yo me deje tranquilo y tu corazón se lo implora No quiero, no quiero, no quiero, no quiero verte por ahora Por lo que tú fuiste mala y pecadora Para la niña y para la señora Oye, mira mamá, no te quiero ahora Para la niña y para la señora Me destrozaste mis sentimientos Para la niña y para la señora Y de haberte conocido yo me arrepiento Para la niña y para la señora Señora, 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 señora ¡Ajá! Señora A ti te llaman señora Señora Yo no sé por qué será Señora A ti te llaman señora Señora Yo no sé por qué será Señora Si ya tú no tienes al amor Señora Y estás llena de maldad Señora Yo te subí hasta la gloria Señora Cosa que no te importó Señora Yo te subí hasta la gloria Señora Cosa que no te importa, señora Y aunque mi corazón llora, señora Aún te llevo en mi memoria Señora 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Ajá! ¡Ajá! Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar. ¡Ajá! 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 Música La la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la, la la Y para que me saluda cuando me ve Y luego me tira Casado me tiene con tu hipocresía Y con tanta falsedad Ahora me llamas, ahora me llamas Y el día menos pensado voy a darte un escarmiento Para que así me sepas tratar Para que me saluda y luego me tira para un lado Me tira para un lado, me tira para otro lado Para la niña y para la señora Que yo no se porque te llaman señor Para la niña y para la señora Que tú eres una traidora Para la niña y para la señora Que yo me de tranquilito el corazón se lo implora Para la niña y para la señora La 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 le, la le... La 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 la... Y dice No quiero, no quiero, no quiero, no quiero verte por ahora Porque tú fuiste mala y pecadora Para la niña y para la señora Oye, mira, mamá, no te quiero ahora Para la niña y para la señora Me destrozaste mis sentimientos Para la niña y para la señora Y de haberte conocido yo me arrepiento Para la niña y para la señora Señora, 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 señora Señora, 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 yo lo sé por qué será Señora, a ti te llaman señora Señora, no, no, no sé por qué será Señora, si ya tú no tienes alemán Señora, y estás llena de maldad Señora, yo te subí hasta la gloria Señora, cosa que no te importó Señora, yo te subí hasta la gloria Señora, cosa que no te importó Señora, y aunque mi corazón lloró Señora, aún te llevo en mi memoria Señora 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.